Hola, ¿qué tal? Les habla aquí su amigo Oscar Valdez. Y quisiera preguntarles qué piensan, a qué le van en esta pelea entre Carl Smith y Canelo Álvarez. Una pelea muy interesante donde sabemos que Canelo Álvarez está arriesgando mucho enfrentando a un boxeador tan peligroso, tan alto como Carl Smith. Es una pelea muy interesante donde cualquier cosa puede pasar. Yo no personal estaría apostando que Canelo Álvarez gana por knockout por varias razones. La razón principal es de que lo he visto entrenar, lo he visto en campamento. Incluso lo he visto se sparring con pesos completos donde se ha visto muy bien. Se ha visto con gran velocidad, gran pegada, gran defensa. Todo eso me indica que Canelo Álvarez puede ganar por knockout. Si ustedes se animan, están de acuerdo conmigo o de ese acuerdo y quieren apostar, apuestan en instabet.mx usando mi promocode Oscar150, donde si haces un mínimo de $200 pesos, estarías ganando 150% de bono. Los invito a que apuesten. Como les digo, yo pienso que Canelo Álvarez va a ganar por knockout. Anímense. Esto se vence el 25 de diciembre, pero están a tiempo. Así que apuesten a que Canelo Álvarez gana por knockout. Únase conmigo y ganas una feria. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga y mucha suerte. Éxito. Que Canelo gane por knockout. Hola, ¿qué tal? Sabemos de que Canelo Álvarez está arriesgando mucho enfrentando un boxeador tan peligroso, tan alto como Carl Smith. Es una pelea muy interesante, donde cualquier cosa puede pasar. Yo en lo personal estaría apostando que Canelo Álvarez gana por knockout por varias razones. La razón principal es de que lo he visto entrenar, lo he visto en campamento. Incluso lo he visto en sparring con pesos completos, donde se ha visto muy bien. Se ha visto con gran velocidad, gran pegada, gran defensa. Todo eso me indica que Canelo Álvarez puede ganar por knockout. Si ustedes se animan, están de acuerdo conmigo o desacuerdo y quieren apostar, apuesten en instabet.mx usando mi promo code Oscar150, donde si haces un mínimo de 200 pesos, estarías ganando 150% de bono. Los invito a que apuesten. Como les digo, yo pienso que Canelo Álvarez va a ganar por knockout. Anímense. Esto se vence el 25 de diciembre, pero están a tiempo. Así que apuesten a que Canelo Álvarez gana por knockout. Únase conmigo y ganas una feria. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga y mucha suerte. Éxito. Que Canelo gane por knockout. Dios los bendiga y mucha suerte.